Ahora mismo estamos en una iglesia y diréis, ¿cómo que estáis en una iglesia? Pues sí, es una iglesia el cual tiene un skipper dentro, tiene una mini dentro. Es la iglesia Skatepark, está pintada por Okuda, que es un artista urbano y es brutal. O sea, ahora cuando veáis los vídeos os vais a dar cuenta de que es una locura, o sea, es una pintura súper extravagante, súper colorida, con una mini, claro, un skipper que no una iglesia, o sea, es algo que son dos conceptos que no están juntos y cuando lo ves en persona dices, madre mía, qué locura, es un sueño patinar en un sitio así, es brutal. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, la iglesia Skipper, la verdad que me ha parecido una locura. Yo al artista Okuda ya lo conocía y había visto alguna de sus obras y está entre ellas, pero claro, no es lo mismo verlo lo que es a lo mejor desde tu móvil o tu ordenador a coger y verlo en persona y además patinarlo, lo que es la iglesia Skipper. Y la verdad que me parece un sitio precioso, o sea, la verdad que me ha encantado, un sitio muy heavy. ¡Gracias! ¡Gracias! Este sitio lo vi hace ya unos cuantos años cuando lo vi en una noticia y dije vaya sitio y encima con un half ya no es solo por el arte que también me encanta Okuda es un gran artista y que haya pintado así un sitio como este una iglesia me parece algo impresionante